Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh. Pásame la hooka, eh, por lo norte con tantamos frío, de mago que no dices ni pido, eh, eh. Hoy andan un like, la Roma no aprendía mejor que tú, eh, eh, tú eres una bandida, tú te la traes, eh. Si le digo que llegue, le cae, eh, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh. Y yo en nudito para el batay, eh, si quiero la movie, la dejo en replay, eh. Hoy andas con el bobo, hoy no bregó ni dispara. Pero todos los Diego en PR vienen con mi cara. Wey. Fuego Juego 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 J La calle está en feo, que yo no te queme. Tú quieres el caos, quieres mi ADN. Ya yo soy leyendo y todavía un nene. Ella no te mence ni menos si se viene. Siempre hasta se queda como Pompeya. ¡Vamos! Estás escuchando en la nave sella. La disco prendía, traigo en la botella. Pida más, pida más, que con esa no me da. ¡Qué puta felicidad! Hoy a dos acelerar, ey. Ssss. Todos callaos, no damos detalles. Hey. Tú, baby, llamó pa' que yo la hualla. Indica mi loco, dame la luz. Luz, ¿quién puñézales tú? Te lo andemos acá. Te lo andemos acá. Te lo andemos acá que aquí con tú. Siempre en la calle, bota fuego, fuego, fuego. Fuera, fuego, fuego, fuego. Fuera, fuego, fuego. Fuera, fuego, 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 fuego. Y en la calle bota fuego. Fuego, 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 fuego. Fuera, fuego, fuego. Fuera, fuego. Fuera, fuego, fuego. Fuera, fuego, fuego. Fuego, fuego Ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame en location Que te voy a mandar 5 de Bo en un Uber Pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El árbol, el jefe, la planta, la bestia Canto Chávez Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te veo Aunque sé que no bebo Pensar en ti bebo Pero cuando bebo Mándame tu nombre, tu cara Tu ríos y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo Cuento con un vuelo Mándame tu nombre, tu cara Tu ríos y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo Cuento con un vuelo Mándame tu nombre, tu cara Tu ríos y tu pelo Tu ríos y tu por El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Que hablo, que pique Que te da chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres una abusadora Puedo gustarte una cerveza Y de ver cora Mere, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio cabrón Yo hago lo que me da la gana Y se lo ponejo Ey, ey Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Ey Si Dios lo permite Yo pensaba que ahí se ponía lenta Esta gente de mojona, bueno Ven en alma, ven en alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pesta que la pone cachonda Chinga en los audios, en los ondas Si te lo meto no me llames Que tú no es pa' que me ames Si tú no yo no te mamas Y pulo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Que yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Dime si el va Si tú fumas yerba Yeah we Bebe 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 Jajaja 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 Por mí te lo pongo Te lo embotoa Y me pongo Lo que digas tú a mi bebe Ya yo me enteras Haciendo acá cuando me vas Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebe Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Dime si Me siguen Tanto quieren todo Lo que no saben desde hoy Yo te voy a buscar Yeah Dile que tú eres Mía, mía Tú sabes que eres Mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía, mía Tú sabes que eres mía Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah Yeah Qué bello si pago en tu caminado Te doy todo lo mío Hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos frutos Y que eso haga espiral Tus ojos me concentran Como a dejar Contigo me sube el ojal Te toco y hasta el mundo Deja de ir Ahora nosotros Ni la muerte ni nos va a parar Qué bello soy tuyo na' Má Dile que conmigo te vas Que dejen de tirar Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey Con petón Busca el tío Estoy en mi peak Estoy en mi peak Mírame Lo que me ha convertido Te molesta el premio De compositor Pero es que ya no hay Compone ninguna Esta gente Escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco me han vendido De este puto año Lo lleven pa' la escuela To'l mundo tratando De hacerle secuela Sigan en la fila Nadie es una escuela Ella perrea sola Ella perrea sola Y me dice papi, hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a pelear la vida corta Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a pelear la vida corta Tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo no quiero Antes tú no querías, yo no quiero Yo perelos ya Tú me pichabas, ahora yo no quiero ¡Gracias por ver! Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas con VIP, VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos selfie, say sheesh, ey, se arruinan la espía, la mezquilla, VIP, 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 ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos selfie, say sheesh, que sonrían las que ellas se pidieron de mí, me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me encibe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiero todavía, y la TPR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas con una mansión, y con un día con el cacho, te envío la invitación, muchacho, déjale eso, ey, y me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay podato. Y si me pregunto si tengo mucha novia, ay, ay, mucha novia, hoy tengo una mañana otra. Y si me pregunto. Y si me pregunto. Y si me pregunto. Y si me pregunto. Pero ven acá muchacho, y para qué tú quieres tanta novia? Me lo voy a llevar a toda con VIP. VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say kiss, ay, que sonríen las que ellas les metían. VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say kiss, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese en my baby que tú tienes en la calle, búscate a una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, wey, que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby grapey, quieren tener mi primogénito, ay, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ay, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no. Que lo serán así.